Es así, de hecho, está en vías de este proyecto, lo está trabajando la Secretaría de Hacienda, perdón, de Vivienda, lo está negociando con el Ministerio de Hacienda y con otros actores. Y mientras tanto, las asociaciones de inquilinos que habían ido con el gobierno a fines del año pasado con un proyecto único, ya ingresaron un proyecto alternativo por el Senado con la senadora Silvina García Larrauru, que fue la autora del proyecto original, la que se debatió. El proyecto que perdió Estado al parlamentario. Que perdió Estado al parlamentario, exactamente. Básicamente, para pasar rápidamente a revista, este proyecto había sido votado en el Senado en 2016 por unanimidad. Sí, ¿y qué pasó? Después llegó a diputados, en diputados se congeló, lo reactivó el oficialismo en octubre del año pasado, Macri mismo hizo el anuncio, hizo algunos cambios, pero básicamente siguió con ese proyecto y ese mismo proyecto después, sin el respaldo oficial, se cae de las sesiones extraordinarias y pierde Estado al parlamentario. Algo que es tan cotidiano, ¿no? Cada vez más gente está alquilando ante la imposibilidad de los créditos para vivienda. Y ahora, ¿cómo sería este proyecto? Contanos. Mirá, lo que va a plantear las asociaciones de inquilinos y parte de las oposiciones, básicamente es un proyecto que se vino discutiendo hasta fines del año pasado. Alquileres a tres años de plazo con una actualización del contrato en función a un índice que combine precios y salarios. Ellos plantean que sea anual. El último proyecto decía que iba a ser semestral, o sea, 50% de inflación, 50% de salarios. Con eso se actualizaría el contrato. Pero después lo que se plantea ahí, básicamente, es un blanqueo compulsivo de contratos. Según la AFIP, 8 de cada 10 contratos de alquiler hoy están en negro. Con lo cual, entre otras cosas, no lo podés deducir de ganancias si vos sos inquilino y pagás impuesto a las ganancias. Total. Con lo cual, lo que dice ahí el proyecto es que solamente van a poder ser oponibles a terceros, o sea, básicamente, ir a la justicia, a aquellos contratos que estén registrados en la AFIP. Obvio, claro. Y, bueno, lo que también se plantea, de alguna manera, es esto, ¿no? Lo que te decía de actualización de precios y salarios, con contratos de hasta 2.000 UBA mensuales. 2.000 UBA mensuales, para que tengamos una idea, son 65.000 pesos. O sea, prácticamente todos los contratos de alquiler de vivienda van a estar dentro de esta norma. Ahora, te hago una pregunta. El tema de, digamos, estos beneficios solo para los contratos que están blanqueados a la AFIP, ¿no genera que aumente el valor del alquiler porque tienen que tributar? Claro, bueno, esa es una gran pregunta. Eso es lo que dicen los propietarios y las inmobiliarias, pero, de alguna manera, todos tenemos que tributar. O sea, es legal hacerlo, lo que pasa es que nadie lo hace. Entonces, eh... Yo no sé, ¿por qué tenemos que...? ¿Por qué tenés que tributar un alquiler? Tienes que declarar la actividad económica tuya. Todas tus fuentes de ingresos tienen que estar declaradas ante el fisco. En este caso, si vos tenés una propiedad, probablemente esté incluida en bienes personales. Sí. El destino de esa propiedad... Pero vos, con la propiedad, haces lo que querés. Sí, pero si el destino de esa propiedad es alquiler, por ejemplo... ¿Qué? ¿Se toma como una ganancia? Se toma, claro, como un ingreso tuyo que te genera una ganancia, por lo tanto, se suma a tus otros ingresos eventualmente... Que tenés que tributar. La verdad que el tema impositivo es tremendo, ¿no? Porque se...